Ahora sí les voy a contar el chismecillo de Mijail Tal en estas olimpiadas en Cuba. Resulta que unos días antes de empezar el torneo, el equipo de la Unión Soviética, donde pertenecía Mijail Tal, de los rusos, actualmente fueron a un cabaret, a un bar, donde hay mujeres, llamado La Tropicana, gran nombre, y resulta que estaban sentados el equipo de la URSS y enfrente había una mesa que estaba pegada a donde ellos se encontraban sentados y había una mujer muy bella que Mijail Tal inmediatamente se vio atraído hacia ella y empezó a coquetearle el mago de rega, sacó sus trucos y empezó a coquetearle. El detalle es que esa mujer no se encontraba sola, se encontraba acompañada. Obviamente el acompañante se molestó con la insistencia en la cual el mago de rega estaba coqueteándole a su mujer y agarró una botella y se la partió en la cabeza a Mijail Tal. Se tuvo que ir al hospital y por eso no pudo jugar las primeras cuatro rondas de este torneo porque tenía la cabeza abierta. Cuando pasó este evento salió una revista llamado Destino y sacó un titular que dijo Mijail Tal ganó 11 puntos sin jugar una sola partida haciendo referencia a que le habían abierto la cabeza a Mijail Tal y le habían sacado 11 puntos de sutura. Mijail Tal Mijail Tal Mijail Tal